¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Ay, mirá! Está sonriendo para la foto ¡Dale! ¡Sonrisa! ¡Ay! ¡Es un amor, mi vida! ¡Ay, mi vida, hermosa! ¿Viste? Ay, tiene una sonrisa para las fotos. De vuelta, sonreí. Sí, sí, hace un beso. Opa. ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? ¡Hasta acabada de mi ña! ¿Qué? ¿No, ya te ha fallido acá? ¿Cómo podemos ver? ¡¿Se va! ¡Está bien!